1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4 todas mis penumbras con rayos de amor. No quisiera despertar de este sueño nunca más, pero en el cielo también hay espejismos. En una nube siempre estarás y en mis tormentas asomarás cual un arcoiris serás mamá. Oh, y cuando despertaste, de este sueño divisé una nube que surcaba al cielo, y eras tú, pues yo vi la luz del aura en ti, mamá. Y me reflejó tu rostro angelical y en la brisa me acaricias al pasar con tu sonrisa tan llena de paz. Tu mirada me llenó de paz Te dije hola mamá, solo te vine a contar de lo mucho que te extraño a pesar que siempre estás. Vas conmigo a donde voy porque sos mi ángel, guardián, mi sol que alumbra todas mis penumbras con rayos de amor. No quisiera despertar de este sueño nunca más En una nube siempre estarás y en mis tormentas asomarás Cual un arcoiris serás mamá. Cual un arcoiris serás mamá. Si, no, no, no. Bueno, la otra